Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted Quiaría. Cuatro soldados del Ejército Nacional protagonizan una repudiable escena en la que lanzan al vacío a un indefenso perro en zona rural del municipio de Pueblos, al sur de Nariño, y le causan la muerte instantánea. Son jóvenes entre los 18 y 22 años de edad que prestaban el servicio militar. El maltrato hacia los animales no se detiene ni en época de pandemia. A través de un video que circuló por redes sociales, se conoció un indignante hecho en el que un militar maltrata a un canino lanzándolo a un precipicio. Y es que en el contenido se ve a los soldados en una plataforma de entrenamiento, desde la cual agarran al animal y lo tiran a lo lejos, en un radio de aproximadamente 30 metros. El perro se ve por los aires y en cuestión de instantes cae al piso, escuchándose un sonido cero. El comando de la vigésima tercera brigada, la unidad orgánica de la tercera división del Ejército Nacional, se pronunció frente al hecho informando que el soldado que aparece en el video prestaba su servicio militar en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, en el batallón de ingenieros número 23, general Agustín Angarita Niño. Si usted fuera el comandante de estos dos soldados, ¿qué haría? ¿Los perdonaría por el solo hecho de ser menores de edad? ¿O considera que deben ser sancionados por este hecho? Veamos qué piensan nuestros televidentes. Siendo este un caso al que se le dio tanta luz pública, debería ser un caso en el que la justicia sea implacable para que nosotros como sociedad reconozcamos que este tipo de hechos sí tienen repercusiones graves. Y los maltratadores de animales y las personas que son malas personas sepan que pueden tener consecuencias graves si llegan a cometer algún tipo de estos actos. Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento, el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Así lo declara la ley 1774 del 6 de enero de 2016. Pero que sea nuestro experto quien nos explique cuáles son las implicaciones legales para este caso. Veamos. Existe una sentencia de la Corte Constitucional, es la sentencia C666 de 2010, donde le da la condición a los animales como seres sintientes, los cuales gozan de una protección especial para el ordenamiento jurídico. Luego de un desarrollo jurisprudencial de esta sentencia, aparece la ley 1774 de 2016. ¿Qué es lo que hizo esta ley? Esta ley modificó la ley 84 de 1989 y tipificó el maltrato animal como una conducta punitiva penalmente hablando, ¿cierto? Entonces sacó un tipo penal, que es el tipo penal de maltrato animal, donde el maltrato animal es castigado cuando el animal o el ser sintiente, en este caso se le genera un menoscabo a la vida o le generan la muerte al animal. La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes. En caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, sean de compañías silvestres, vertebrados o exóticos, entre otros, y que se les cause la muerte o lesiones de salud graves, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes. Muchas veces juzgamos desde el desconocimiento, como en este caso, en el que pensamos que este tipo de actos no tienen leyes que los cobijen. En Colombia, la ley 1774 del 6 de enero de 2016 tipifica como merecedores de castigo, pena o sanción algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y establece un procedimiento sancionatorio de tipo policivo y judicial. Recuerde no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar para poder entender las decisiones que toman los profesionales ante ciertas situaciones que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto.